Bienvenido de nuevo, en este video vamos a continuar con el reto del día 5 del Advent Yeyes. Si eres nuevo en este canal, bienvenido, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video. Además de ello, no olvides darle like, que eso me ayuda bastante para que llegue este video a muchas más personas. Sin más, pues vamos a comenzar. Estamos aquí dentro de la página de Advent Yeyes y el reto del día 5 dice contando los días para los regalos. Y entonces veamos que dice la sentencia. Dice con la emoción ya estamos empezando a contar los días del calendario hasta el 25 de diciembre. Para ayudar a esto, vamos a crear una función que pasándole una instancia de Day nos diga el número 10 que faltan. Veamos unos ejemplos. Y aquí le pasamos, creamos un objeto de tipo Date. Le pasamos la fecha. Y del 1 de diciembre al 25 faltarían 24 días. Aquí se le pasa otra instancia de Date. Vamos a hacer esto más chico para que se vea. Pero. Igual 24 con un segundo. Igual falta un día. El día 24 a las 23.59 con 59 segundos. Faltería un segundo para el día 25. Igual nos debería retornar 1. Y otro ejemplo igual con una hora diferente. Pero igual se toman como 5 días. Y dice el resultado tiene que ser un número entero. Y como ves, aunque falte un segundo hasta el día siguiente. Se entiende que todavía falta un día. Pero ojo, también hay que indicar si la fecha es del mismo día, devolveríamos 0. Y si es una fecha futura, devolveríamos el número del día en negativo. Una fecha futura, pues podría ser enero 1. Y aquí sería negativo. El mismo día, pues nos devolvería 0. Acá igual, fechas futuras, deberían ser valores en negativo. Por cierto, la fecha de referencia para saber si es 25 de diciembre es 25 de diciembre, 25 de diciembre, 20 de diciembre. Entonces vamos a comenzar con este reto. Aquí estoy en el proyecto que hemos hecho, que hemos venido haciendo. Y entonces aquí me voy a crear un nuevo fichero. En 200. Así. Me voy a crear un nuevo fichero. Day 05. Acá en la principal, voy a requerir el día 5. Y ok. Bueno, además de eso, pues también me voy a traer la función. Función. No olvides compartir tu solución en redes. Ok. Vamos a empezar usando algunas funciones de JavaScript que nos permiten manejar las fechas. En este caso, existe una función que nos devuelve una fecha que le pasemos en milisegundos. Entonces la idea es convertir, hacer una resta de dos fechas. La fecha de entrada y la fecha que estamos buscando, que es cercana a Navidad. Y después de eso, transformar eso a días. Entonces aquí me voy a crear una variable. Christmas. Date. Ok. Y entonces voy a hacer uso del objeto date. Y lo que voy a hacer es usar este método parse que me devuelve directamente la fecha que le pase en milisegundos. Entonces la fecha de referencia que tenemos es esta. La que viene aquí, diciembre 25, 20, 21. Entonces la pegamos. Y ahí ya tenemos la fecha. Vamos a imprimir esto para ver qué es lo que tenemos. Christmas date. Me falta ejecutarla. Entonces date to Xmas. Ahorita no le pasó nada, pero ya aquí ya tenemos la fecha en milisegundos. Voy a hacer esto una vez más. Y aquí me voy a declarar una fecha llamada compare. Date. Que es la fecha que quiero comparar. Y acá simplemente. En vez de. Pasarle. Una fecha estática. Le pasaría la fecha que recibimos. Date. Correcto. Entonces voy a hacer la resta de esto. Y la voy a almacenar en una variable. Llamada this. Entonces voy a hacer la fecha de comparación. Menos. Christmas date. ¿Qué más necesito? Aquí vamos a imprimir cuál es la diferencia de la fecha. Para esto voy a pasarle la fecha de hoy. Un new date. Que lo que nos devuelve es la fecha del día de hoy. En la que se está ejecutando este programa. Nos da este valor. Aquí nos da el valor en negativo. Porque así lo hemos requerido. Debido a que esto está antes que este. Si lo pusiera yo al revés. Me daría el valor en positivo. Pero yo lo necesito en negativo. Ahorita vamos a ver por qué lo necesitamos así. Entonces lo único que resta es hacer la conversión de estos días. Deis. Es igual a. Y aquí vamos a hacer otra cosa. Tenemos que sacar el equivalente en milisegundos de un día. Para ello me voy a crear aquí una constante. Llamada. Day. In. Milisegundos. Que va a ser igual a. 24 por 60. Que es 24 por 60. 24 horas por 60. Por 60 minutos que tiene una hora. Con eso obtendríamos los minutos. Después multiplicamos por otros 60. Para sacar los segundos. Y al final. El resultado lo multiplicamos por mil. Que nos daría como resultado. El total en milisegundos. Esto nos da un resultado. De 86 millones 400 mil segundos. Vamos aquí a separarlo. Porque se vea. No con comas. 86 millones 400 mil segundos. Milisegundos. Esto es el equivalente. En milisegundos. De un día. De un día. Entonces para. Sacar el resultado. Lo que tenemos en. Nuestra diferencia. Igual. Hacemos lo que es una regla de 3. Y para pasarlo. A días. Lo dividimos. Entre. El equivalente. A un día. En milisegundos. Vamos acá. Entonces a imprimir. El día. Y ver. Que es lo que nos está. Retornando. Dice que nos faltan. Menos 17 días. Aquí es donde. Va la parte. De extraer. El número entero. Que tenemos aquí. Este número. Cuál es el número. Que falta. El número más cercano. Que falta. Para. Que sea navidad. En este caso. Tendríamos que sacar. 18. ¿Por qué? Porque nos contiene aquí. Todavía. Partes decimales. Que equivaldrían. A los segundos. Transcurridos. Dentro del día. Entonces faltarían. Prácticamente. 18 días. Lo que vamos a hacer. Es hacer. Pasar esto. Y obtener. El número entero. ¿Con qué función? Con la función. Mat. Punto. Flor. Y el resultado sería. Menos. 18. Ahora yo quiero. Este número. Pasarlo a entero. Entonces lo multiplico. Por. Menos 1. Y ya tendremos. El número entero. Pero. ¿Por qué necesitamos. El número. En negativo. Aquí. Te voy a. Explicar. A grosso modo. Lo que hace. Punto. Flor. Con números negativos. Mat. Punto. Y aquí le pasaríamos. Por ejemplo. Un. 0. Punto. 1. Y en esta. Menos. 0. 1. ¿Qué resultado nos daría esto? Veamos. La eliminamos. Veamos. El primero nos da 0. Y el segundo nos da menos 1. 0. Como es un número positivo. El número más cercano. O el número. Si el número más cercano a entero. Es 0. Y este. Como es negativo. El número más cercano. A 0. 1. Es 1. Entonces. Por eso. Necesitamos. Hacer uso. Flor. Con un número negativo. Si hiciéramos. Uso de mat. Punto. Run. No nos sirve. Porque. No estamos redondeando. Cantidades. O montos. De algún. Valor. Monetario. Lo que queremos. Es. Saber. Si. Hay valores. Después del 0. Entonces. Nos quiere decir. Que. Entonces. Esto debería valer 1. Y no 0. Obviamente. Que si. Tuviéramos. Lo que es 0. Menos 0. Pues si es 0. Bien. Una vez aclarado. Esto. Ya tendríamos. La solución. Vamos aquí. Entonces. A hacer. El return. Y aquí. Pues entonces. El console. De los días. Que faltan. Al día de hoy. Vamos a llevarnos. Todo esto. Hacia. Nuestra. Plataforma. De. Appen. Pasó aquí. También ponemos. La variable. Aquí. Bueno. Nuestra constante. Más bien. Y vemos. Dice. Hemos pasado. Todos los test. Igual que si le pongo. El valor equivalente. Sin estas comas. Me daría el mismo resultado. Porque ese es el equivalente. En milisegundos. A un día. Vamos a enviar. Nuestro. Nuestra solución. Listo. Hemos concluido. Con el día. Número 5. Del. Appen. Yes. Listo. Hemos terminado. Otra solución. Aquí te voy a dejar. Varios recursos. Que estuve utilizando. Por ejemplo. Te voy a dejar. Esta guía. De. Definitive. Kit. To. JavaScript. Days. Donde puedes. Entender. Para. En qué consiste. El objeto. Date. Y cuáles son sus métodos. Aquí te darás cuenta. Que existe. Un método. GetTime. Que prácticamente. Obtiene. Igual. Los milisegundos. Pero. Para esto. Le tienes que. Pasar. Una instancia. De una fecha. Con el parse. Que usamos. Solo le pasamos. Una fecha. Y automáticamente. Nos. Retorna. Los milisegundos. Aquí te voy a dejar. También. Este blog post. Donde dice. Explica. Diferentes métodos. En este caso. El método. De. Punto. Fluor. Que como te explicaba. El número más cercano. Es el que devuelve. Aquí 45. El más cercano. Nos devolvería. Como entero. 46. ¿Por qué? Porque tiene. Números. Decimales. A su derecha. Igual aquí. Esto siempre y cuando. Es negativo. En el caso. Cuando es positivo. Teniendo decimales. Nos devuelve. El más cercano. Que sería. 45. Y aquí. Igual. 45. Y obviamente. Si es. Un entero. Pues nos devuelve. El mismo número. Y también. La referencia. De MDN. De. Developer. Mozilla. Donde igual. Viene. Más explicado. El método. Fluor. Bueno. Sin más. Hasta aquí. Hemos llegado. Nos vemos. Mañana. En el próximo. Video. Y para continuar. Con el reto. Gracias por seguir. Este reto. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.